... ...porque este es un foro que va a servir... ...para intercambiar conocimientos entre médicos y profesionales de la salud... ...de la nutrición y también para informar a los ciudadanos... ...de las ventajas que tiene un estilo de vida sano. Lo que el gobierno regional quiere hacer... ...y esta es la razón de mi presencia hoy aquí... ...es informar a los madrileños de las consecuencias negativas... ...científicamente demostradas de la obesidad y del sobrepeso... ...y de ese modo van a ser los propios ciudadanos quienes elijan libremente... ...y con pleno conocimiento de causa, el hábito de vida que quieran temer. Y por eso la Sanidad Madrileña, a través de los centros de salud y de atención primaria... ...y con la participación de diversas sociedades científicas... ...ha iniciado recientemente una campaña divulgativa... ...sobre las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad. Y a través de esta campaña, la Sanidad Madrileña lo que busca... ...es que los ciudadanos conozcan mejor las ventajas para su salud... ...de una alimentación saludable y de una vida físicamente activa. Que la Sanidad Pública Madrileña, en lo que se refiere a atención y tratamiento... ...de la obesidad, está a la altura de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Muchísimas gracias.